Cepillos dobles, cepillos para la familia, cepillos para cuando vas de viaje, cepillos espiral con minerales, cepillos de Iron Man, cepillos de Hello Kitty, cepillos de Star Wars, Oral-B, Pro Plus, Colgate, Clinique. El cepillo de dientes es un utensilio de higiene oral utilizado para limpiar los dientes y las encías. Consiste en un cuerpo o mango aproximadamente recto, en uno de los extremos se encuentra un denso conjunto de cerdas perpendiculares que facilita la limpieza de áreas de la boca de difícil acceso. ¿Pero qué determina que un cepillo dental sea mejor que otro? ¿Será acaso que hay una marca líder en el mercado? ¿O simplemente es pura mercadotecnia para el consumismo? Y lo más importante, ¿por qué este video se está pareciendo a los de Luisito Comunica? No lo sé Rick, parece falso, pero vamos a averiguar. Al momento de comprar un cepillo de dientes, ¿en qué se fija? En el precio y en la calidad. Pues a veces no es tanto... bueno sí, por lo general siempre usamos ese alcohol, que sean cerdas blancas y que tenga el tamaño de acuerdo a la edad, porque no voy a usar un infantil siendo un adulto. No sé qué... pues de hecho yo no los compro, los compro a mi mamá, así que ella es la que sabe. Y pues confía en lo que ella compre. ¿Cree que todos los cepillos de dientes cumplan con la misma función? Pues... yo creo que sí, pues todos son cepillos de dientes, aunque hay unos que según son más tostificados o tienen más o cosas así. No. No. No, no todos, hay diferentes. Sí, claro. Cuando compran un cepillo de dientes, ¿se fijan en la marca? Pues... a lo que yo he visto, muchos sí. Se van más por la marca Colgate, que es la que vende más. Y... y pues sí, en realidad no conozco otra marca de cepillos de dientes. Este... muchas veces sí, pero me fijo más bien en las cerdas. Pues por la marca y por la textura también. ¿Qué marca de cepillo dental usa? Colgate. Normalmente colgate o este... oral, ¿ven? El colgate, ¿no? Ahora mira qué bonito. Colgate. ¿Cada cuánto tiempo lo cambias? Uy, cada... tres meses. Sí, cada tres meses. Al mes. Al mes. Cada cuatro. Cada cuatro meses, perdón, o seis, cada cuatro. Pues ya podemos escuchar lo que opina la gente con respecto a los cepillos de dientes. Ok, le pregunté a la doctora Osiris, ¿qué determina que un cepillo dental sea mejor que otro? Yo opino que todos los cepillos dentales son iguales, deficientes, independiente de la marca. Claro, hay ciertos tipos de cepillos para ciertas ocasiones. Ejemplo, para aquellos que tienen brackets, que se han sometido a una cirugía bucal, que tengan alguna discapacidad, etc. Lo que realmente determina qué tan eficientes sean los cepillos es el uso o la técnica de cepillado que tengan cada persona en su higiene oral. Pregunta dos. ¿Crees que todos los cepillos dentales en el mercado cumplan con la misma función? Sí, como repito, depende de la técnica de los cepillado de cada persona. Todos los cepillos cumplen con la misma función independiente de sus variantes que tengan. Al momento de comprar un cepillo de dientes, ¿en qué crees que se fija la gente? Yo creo que en la marca y el precio. ¿Cada cuánto se recomienda cambiar el cepillo? Cada tres meses para evitar la proliferación de bacterias en el cepillo. ¿Hay algún tipo de cepillo para cada persona o todos podemos usar los mismos? Existen diferentes variantes de cepillo, ya sea también para niños, adultos, pacientes con brackets, etc. Dependiendo algunas veces de las necesidades o gusto de algunas personas, pero en general todos podemos usar el mismo tipo de cepillo. ¿Tú personalmente qué cepillo usas y de qué marca? Uso un cepillo normalmente de cerdas medianas, con cabeza pequeña. No me fijo en la marca, normalmente, pero en el que uso en este momento es uno de marca oral. ¿Crees que las marcas se aprovechan de la mercadotecnia para venderte gran variedad aunque su función sea la misma? Yo creo que no, ya que dentro de sus tantos modelos que promocionan encontrarás alguno que se acople a ti, o como repito, que se acople con tus necesidades. Como nos ha dicho la doctora, todos los cepillos de dientes cumplen con la misma función, independientemente que sea un cepillo sencillo o uno de marca prestigiosa. Lo que realmente importa es que mantengas una buena higiene bucal. Yo personalmente uso este cepillo de dientes, que es de la marca Clinique, que probablemente no sea muy conocida, ni yo la conocía bien hasta que adquirí este cepillo. Pero hay muchas variantes en cuanto a la cabeza, con limpiador de lengua, con las cerdas más delgadas. Bueno chicos, por hoy ha terminado este video, es el primero que hacemos del año 2018. Hoy es 2 de Enero. Y bueno, si les ha gustado este video, me gustaría que me dijeran si les ha parecido interesante o tal vez no. Ese tipo de video forma parte de, que podemos llamar como documental, que es algo que no he aplicado en este canal. Pero pues estaría interesante tratar de cambiar un poco a lo que ya hemos realizado. También me he dado cuenta que la broma que tuvimos con los sales de Star Wars tuvo buena aceptación. Por lo que estamos ya pensando en ideas para traer un video. ¿O saben qué? A mí me vale, lo vamos a hacer, ¿no? Chica del canal. Yo digo que sí. Sí, sí. Tuvo buena aceptación ese video. Y pues vamos a sacar uno que otro, tampoco tan seguido ni tantos para no saturarlos y tampoco que se las haga algo tedioso, algo aburrido. Pero bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. De verdad espero que les haya gustado. Si es así, por favor, apóyenos con su suculento y sabroso like. Por favor, dejen su comentario, ¿qué es lo que opinan de la higiene bucal? Aquí abajito, una mano colada. Y pues bueno, no queda más que despedirme. Nos vemos, hasta la próxima. Ya me voy, ya me caché. Adiós, bye. No, no. No. No.